¿No te ha pasado alguna vez que estás en tu casa y decís, chico, como que... ¡Qué mala energía! O de repente van a visitarte personas que no tenés tanta buena onda y se van y decís, queda medio revelación. Quedó algo raro. O te compras lo que te dije al principio del programa, esas flores que son carísimas, que te encantan. Pero viste una visita en casa y al día siguiente... Te papuchan. ...se mueve completamente. Tiene que ver con el aura de la casa. Hay una especie de armonización que podemos hacer en el hogar. Para eso la hemos invitado a... ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Verónica, la vera! ¡Verónica, la vera! ¡Verónica, la vera! ¡No, porque me quedé con lo de Laura! ¡Me quedé con lo de Laura! ¡Verónica, la vera! ¡Verónica, la vera! ¡Fuerte el aplauso, Verónica, la vera! ¿Sabés por qué me imaginé? ¿Por qué hice la pausa? Porque me imaginé como el aura de la casa como rodeada de luz y cuando entra una energía que no nos copa tanto, ¿cómo se modifica esa energía? Tal cual. Me quedé pegada en eso. Nosotros tenemos, como nosotros tenemos un aura, la casa también. Pero a diferencia de que se alimenta según las emociones de los que habitan la casa. ¿Sí? El entorno. Está bueno siempre tener algún animalito porque ellos perciben las emociones y todo lo que va pasando alrededor. O buenas plantas que te van avisando cómo está la energía en la casa. Ah, mira, no la tenía la de las plantas. Sí había escuchado, por ejemplo, lo de los gatos, que son súper persuasivos. Los gatos son transmutadores, tienen 13 chakras, a diferencia que los perros tienen 7. ¿Y qué significa eso? Que los gatos pueden transmutar las emociones, por lo general se colocan en lugares negativos de la casa. O con el ronroneo ayudan a transmutar la energía, por ejemplo, que se te ponga encima, que duerman encima, porque te están protegiendo y ayudando a limpiar emociones o situación. Por eso dicen que cuando estás triste, si tienes un gato, se te acerca. Sí. Porque viene como a cambiar esa energía. Te cambia. O cuando viene una visita, préstale atención cómo se conecta o no el gato. Está observando, a diferencia del perro. El perro, por lo general, se hace carne toda esa energía. Las abuelas decían que siempre estaba bueno tener animales en la casa porque ellos tomaban las energías. Lo primero que venían, se hace carne los perros. Y con respecto a las plantas, por ejemplo, una que está muy buena es la vara de San Jorge. Esa, si vos la pones en la casa, tiene que estar en altura y en las noches tenés que prestarle atención. Si una de las varas de las hojas baja es porque está cortando algo o te está indicando que hay una energía baja en el hogar. Ah, esa es una planta. Una planta, San Siberia. Espada de San Jorge o San Siberia. Que hay dos, una que tiene con una brillita amarillita alrededor. Unas hojas largas, que es muy buena tenerla en la casa. Además de la ruda o demás. Que no es la misma que lengua de suegra. No es la misma que la parada. Sí, sí. Lo que pasa es que tiene varios nombres. Esa misma. Larga como lengua filosa. Claro, prestar atención. En la noche, si una de las hojas se baja, prestar atención porque te está indicando que hay algo energético de baja vibración. Mirá vos, y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Si sentís que hay una energía fea. Bien. Una de las cosas que está bueno hacer cuando ya sentimos no tanto energía, sino cuando está estancada. Porque la casa tiene que circular la energía, como en nosotros. Tiene que ir todo en forma de espiral, se llama. Entonces, si vemos que está pesado el ambiente, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando se cortan, por ejemplo, los proyectos, cuando se nos rompen las cosas, ahí lo que podemos hacer es hacer una buena limpieza, física como espiritual. Espiritual con saumo, se llama. Con granos y saumar. Si no, hay una fórmula, que la iba a poner, después la voy a poner ahí para que la vean, que tiene que ver con un vasito de sal y vinagre. Eso lo pueden dejar detrás de las puertas, donde sientan que la energía está más baja en el hogar. Mirá, yo había escuchado también lo del agua, pero cuando te vas a dormir, dejarlo al costadito de la cama, si al otro día tenía muchas burbujitas, era que había como una energía así de envidia, fea. Claro, no, en realidad es para ver cómo está la frecuencia energética de la habitación. Ajá. Si hay muchas burbujas, se hace lectura de eso. Pero también para limpiar en profundidad, lo más aconsejable es ahumar la casa. Ah, ¿con un saumerio? ¿Común? Un saumerio. Vienen como unas copaleras, que vos pones carbones vegetales, mirra, incienso, benjui o plantas. Lo mejor siempre son las plantas, como la ruda, el romero y la salvia. Mientras las plantas sean más amargas, más desprenden energías de baja vibración. Si son dulces, por ejemplo, el palo santo, que por lo general muchos lo usan, está bueno para después de limpiar profundo la casa, recién ahí se pasa un palo santo. Pero bueno, te das cuenta de cómo está la energía, si se te rompen las cosas, hay que limpiar todo. El desorden, cuando hay una habitación, que por lo general siempre hay lío, la ropa, por ejemplo, arriba del sillón, prestar atención. Por ejemplo, si hay mucho desorden en la entrada de la casa, representa que hay algún tipo de conflicto que tenemos miedo con respecto a la sociedad, hacia la afuera. Dependiendo el desorden. Es como que si vos en la casa no tenés orden, no hay orden acá. Para, porque yo cuando empecémos el programa, dije que tenía una habitación del caos. Bueno. Que guardo todo, cuando me avisan que van a ir a mi casa, tiro todo ahí. Bueno, ahí hay que prestar atención. ¿En qué lugar está? ¿Cómo es la energía? ¿Si está todo el tiempo así? ¿O solamente cuando es un segundo? No, 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 todo el tiempo. Bueno. Eternamente. Bueno, hay que prestar atención a eso. Si hay ropa, por ejemplo, que no usamos durante todo el año, afuera. Ah, ok. Si hay cosas rotas, ¿qué más? Si hay ropa mucho los vasos y eso. Bueno, ahí es un detonante de la energía. Por ejemplo, si también cuando te vas a acostar, crujen los muebles, hay que prestar atención. Ah, estaba muy, muy embrujada. Me pasaba de todo. Todo el espíritu. Bueno, cuando crujen los muebles, es un detonante de que hay que prestar atención porque está baja la energía del hogar. La papa es la papa. ¿Si? Con un poquito de energía, un poquito más venza. Por lo general, depende cómo esté la casa, digamos, el ambiente, si se puede respirar o no, vos podés tener síntomas. ¿Cuáles serían? Estos de que se cortan los proyectos, zonas de depresión se llama, donde hay líneas que se cortan energéticamente, que no hay un buen flujo, puede haber zonas de depresión en la casa. Entonces, uno está más bajón en determinados lugares. Prestar atención, ventilar en las mañanas es muy bueno. Algo que, por ejemplo, yo doy talleres de saumo para enseñar cómo armonizar la casa. Y lo primero es, por ejemplo, agarrar la escoba. ¿Si? Y vos hacer decretos, poner mantras, está bueno para que cambie la frecuencia de la casa. ¿En YouTube? En YouTube, por ejemplo, el On Mani Padme Hun o el Kodoy, son muy buenos mantras que hacen mandalas energéticos que van limpiando la casa. ¿Lo dejamos reproduciéndose eso? Sí, mientras agarras la escoba. Yo, por ejemplo, agarro de la última habitación hasta la puerta de calle, el puentecito, hasta ahí tenés que limpiar. Ah, la verdad. Porque si vos no limpias esas zonas, como que la energía no pasa hacia el hogar. Entonces, está bueno, chao. Y todo el tiempo, fuego azul, corto, limpio y purifico mi hogar. Todo el tiempo. A mí no me molestan cuando yo agarro la escoba. Yo necesito hacer todo. Es como toda una ceremonia. Ah. Después de ahí, paso el trapo, limpio, como tenga que limpiar cada uno y hago un preparado. ¿Qué tengo que decir? Repitámoslo. Corto, limpio, purifico y sano con el fuego azul. Yo llamo el arcángel Miguel. Y hago de cuenta que el arcángel Miguel toma la espada y con la escoba, que es una espada, empieza a limpiar y a sacar todo desde la última habitación hasta la puerta de calle. Ah, me gustó eso. Después que limpias recién, bueno, vos pasas el trapo, qué sé yo, y hago un preparado con ruda, romero y salvia en una botellita de agua, ¿sí? 70% de agua y un poquito de vinagre y lo dejo toda una noche. Y al otro día ya paso toda la casa. El vinagre es muy bueno para desprender las energías. Para todo. Pensamientos negativos. Sí, para todo. Y vos, pero, entras a una casa y te das cuenta cuando hay una energía que no está buena. He aprendido con los años a tener como símbolos de protección. Porque desde que era chica yo he entrado a una casa y me dolía la boca al estómago, me dolía la cabeza. Entonces, o veía cosas. Entonces, aprendí a hacer como un método de protección. Yo no puedo entrar a una casa y empezar a ver. Porque es como invadir el hogar. Yo si no tengo el permiso de la persona, yo no me pongo a ver. O no me pongo a percibir. Ya lo tengo como sello de protección a eso. Porque si no vos estás invadiendo. O llegar y empezar a decirle a una persona vos tenés esto. No. Si la persona no te pide su opinión, su permiso, vos no tenés el permiso, no está bueno. Porque estás invadiendo. Como cuando llegan y con toda confianza te abren la heladera y vos decís, perdón. Señor, ¿qué pasó acá? Eso es tremendo. Bueno, es eso. Es invadir. No podemos estar. Yo todo lo que hago pido permiso primero. Porque si no se corta una ley universal. Que es esto de la libre elección. De querer o no que te miren la casa o no. Y volviendo a lo de los animalitos, dijimos, lo del gato, que a mí me quedé medio traumada con la película Cementerio de Animales. Ah. Oh. Chicos, no sé si la han visto. No, yo no la he visto. No la veas. Vos que tenés gatos, no la veas. Y yo de ahí la vi muy chiquita y quedé mal. Y me dan miedo los gatos por eso. Porque se te acercaba y te sacaba el alma mientras dormías. Entonces, como que... Y cada vez... Bueno, chicos, es una peli. Es una peli. Es una peli de terror. Pero pará, yo de ahí era muy chiquita. Habría tenido ocho años. Habría tenido 24, 25. Había ocho años. Y cada vez que voy a la casa de mis amigas, todas tienen gatos, que se me suben todos los gatos. Claro, es que... Ay, cuando no te gustan los gatos, se te acercan, ¿viste? Lo saben. Es que lo huelen. Lo perciben. Los animales perciben el miedo. Igual que los perros. Por ejemplo, a mis niñas les enseño a poner la mano. No te acerques. Dejá que el perro se acerque a vos y que te huela la palma de la mano. Y de ahí el perro sabe si se puede acercar porque ellos huelen el miedo y piensan que están en peligro. Pero con respecto a esto de la película, a varios nos había quedado eso. Yo hasta que tuve un gato y entendí cómo trabajaba la frecuencia. Ay, te pasó lo mismo al cayuta, al cayuta. Sí, sí, sí. ¿Viste? Y después, al principio, yo los miraba y las tenía de respeto. Ahí los dejaba. Hasta que me enamoré de una gatita, una siamesa y fue lo mejor que me pasó. Y empecé a aprender mucho de esa gata cómo limpiaba y armonizaba los espacios. Súper perceptiva, rejugaba y me hacía más cosas que hasta los perros. Mirá. Pero bueno, ahí hay que prestar mucho atención a eso, a cómo están los pensamientos que tenemos durante el día en el hogar son importantes porque son como mantras. ¿Sí? Si yo estoy en la cocina limpiando, ¿sí? Porque el vecino me cortó el pasto y me arruinó y estoy todo el tiempo con pensamientos negativos, yo hago que todos esos pensamientos, al estar todo el día en ese lugar con eso, tome una forma, ¿sí? Es energía, mi propia energía negativa que se instale en ese lugar. Entonces, de esa manera yo empiezo a hacer que la energía baje. Entonces, como decíamos recién, está bueno esto de limpiar, vas limpiando, otra manera de hacerlo, empezar a hacer que la energía comience a circular de nuevo es haciendo que los muebles giren de lugar, cambiarlos de lugar. Si vos llegas y sentís pesada la casa, cambiar de lugar, por ejemplo, las sillas, los muebles, cambias de lugar y eso ayuda que otra vez la energía, si estaba estancada, haga un pequeño movimiento y empiece a circular de nuevo, previo a todo este paso que les había enseñado recién, de barrer y demás. Estamos con Vero Ledesma, si te acabas de enganchar a la pantalla del 7, estamos hablando de cómo hacer circular la energía en casa, armonizarla y demás. ¿Tenemos mensajitos? Tenemos mensajitos. Hola para todo, qué bueno está el programa, Vero Ledesma, genia, qué buenos tips para las buenas vibras. Y tenemos consultas, una consulta, ¿sirve abrir las ventanas y que entre luz y circule el aire por un lado? Y por otro lado dicen, hola, buenas tardes, una pregunta, ¿y cuando crujen los pisos, qué significa? Bien, con respecto a los pisos es más o menos similar a esto de los muebles porque la energía está densa, ¿sí? Y principalmente, digamos, en la entrada, cuando uno entra a la casa, ¿sí? Si está bueno a veces descalzarse y dejar los zapatitos al lado porque vos traes la energía. Cuando nosotros salimos a la calle, muchas veces, dependiendo cómo sea, nuestro tipo de energía podemos absorber las energías del entorno y lo traemos a casa. Entonces, agarramos, nos sacamos los zapatitos, nos limpiamos, nos vamos a bañar. Por ejemplo, está bueno este preparado que les enseñé para el piso con ruda, romero y salvia. También está bueno tenerlo en tipo aplicador, spray, para después de bañarte. El olor que te queda, lo único. Sí, mi marido me dice ensaladita, ya llegó la ensaladita. ¡Comene todo! la gordó. Venía. No saludaba. No, pero está bueno para después de bañarte. Es un baño de descarga, se llama, con eso. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba, yo trabajaba mucho tiempo en hospitales, entonces venía y no saludaba a nadie. Directamente me iba al baño, me sacaba la ropa, me bañaba, me pasaba esto, me desprendía de toda energía y recién ahí seguía. Ni que fuera en la época del COVID, lo peor de la cuarentena. Bueno, yo fui antes, pero así todo porque en los hospitales son lugares muy densos, bueno, hay muchos lugares densos que podemos traerle esa energía y si sos perceptiva, más todavía, como un bichito de luz, vos prendés la luz y las energías se adhieren. Esto de cuando somos personas, son personas que llaman mucho la atención por algo, las energías, ahí nomás se adhieren a nosotros. Entonces, esto de desprender. Y la otra pregunta, no me acuerdo cómo era. Lo de las ventanas, si que corra el aire y entre luz, sirve. Sí, sí, total, en la mañana levantarte, abrir las ventanas, dejar que entre toda la luz que se ventile la casa. Por más que sea invierno, está, hace mucho frío, no importa, abrir todas las ventanas que se ventile y después recién ahí hacer todo el paso a paso para poder armonizar la casa. Y cuando os ahumás con estos, mi reincienso de enjuigo, las plantas, está bueno abrir todos los muebles. Vos vas con el fueguito, con el humo, abriendo debajo de las camas, abriendo la heladera, abriendo el horno, las alacenas, todo, para que el humo impregne todos los muebles. Y más, se recomienda mucho hacer el saumo cuando tenés muebles viejos, porque traes todas las energías. Del pasado. Del pasado. O, por ejemplo, se recomienda saumar cuando te vas a mudar una casa. Porque vos no sabés qué memorias tiene en ese hogar. O los muebles usados, los muebles usados principalmente. Y los espejos. Hay que prestar mucha atención a los espejos. No tener espejos, por ejemplo, en la habitación no está bueno porque se llaman que son, se sirven como portales. ¿En qué sentido? Que absorben mucho las energías. Entonces, cuando dormís, en la noche baja mucho la frecuencia. Entonces, siempre está bueno. Si lo tenés, bueno, poner una mantita. No es nada grave, pero simplemente está bueno cada un tiempito hacer un saumo determinado. Por ejemplo, en tiempo de pandemia, que estaba muy baja la frecuencia energética. Yo, por ejemplo, saumaba miércoles y sábado. A mí me decían saumar miércoles y sábado porque la energía estaba muy baja de todos. Entonces, cada un determinado tiempo está bueno hacer esto. Uh-huh.